¡Gracias! 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 3 2 3 4 6 7 8 9 11 19 19 y que vienen de los extranjeros y que vienen de los extranjeros y que tenemos cosas personales y que vienen de los extranjeros en Dios en tres países en los que encontramos cosas que nos arreglos o incluso cosas que nos detrás o incluso cosas que nos ralentan entonces yo digo cosas que están en la iglesia cosas que están en la iglesia y cosas que son personal y cosas que son personal